Hola, no sé si sabéis que algunas de las hermanas nos hemos venido a vivir a Sevilla Bueno, pues resulta que entre algunas de nosotras hay una hermana polaca que me contó el otro día que cuando tenía 16 años ella siempre veía un concurso en la tele que le encantaba que se grababa en Sevilla y dice que a ella le encantaba, que veía el cielo azul, las casas blancas y como que le encantaba, o sea que ya, ojalá yo algún día pudiera ir allí y nada, pues como que el señor puso ese deseo en su corazón pero que claro, ella ya se le olvidó, pero al señor no se le olvidó ¿Y sabéis qué? Pues que resulta que ahora esa hermana está aquí, conmigo ¡Hola! Y quiero decirte con esto, pues que el señor cumple todos los deseos de tu corazón o sea, incluso deseos que tú a lo mejor ni conoces ya, ni sabes que los tenías pero que realmente ahí están dentro de ti, ¿no? Pues que él los va a cumplir, que él los va a cumplir de verdad, todos los deseos de tu corazón que tú tienes realmente él los va a cumplir así que confía en él, ámale, abandónate en sus brazos que es lo más bonito del mundo y él va a cumplir todos tus deseos de tu corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!